Advertencia. El siguiente material contiene humor negro y demás, hasta incluso le podría dar ganas de subir contenido retrasado como yo así que se recomienda verlo con discreción huatse 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 huatse. Bueno, supongo que esto fue suficiente por hoy para esta plantita. Muy bien, el cactus, genial, sí, está creciendo. Panal de abejas, bien. Perro facherito, está bien. Muy bien, veamos la palta, a ver. Estoy que me palteo con esto, pero no importa. Ok, 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 he vigilado todo el jardín y por el momento todo está bajo control. Supongo que me regresaré a casa. Ya que todo el jardín está bajo control, echaron la siesta. Buenas noches. ¡Yujuuu! Verde. Tripolante verde. ¿Eh? Creo que esta es su casa. Verde. Verde. ¿Estás ahí? ¡Ay, no! ¡Son abejas! ¡Ah, mierda! ¡Ay, eso estuvo cerca! ¿Verde? ¡Verde! ¡Ah, qué chévere dormir acá! El sillón era demasiado incómodo para mí. Esta cama es lo máximo. ¡Oh, sí! ¡Ah, hey! ¿Qué pasa? ¿Y por qué la alarma de intruso? ¿Alguien seguro me quiere robar las plantas? Muy bien, si voy a enfrentar a un intruso, debo tener un bate listo. Muy bien, vamos a buscar a ese intruso que quiera atacar a mis plantas. Muy bien, Chauro, ¿dónde estás? ¡Retráctate! ¡Ven! ¡Mmm! Es alguien muy astuto, por lo visto. No se le ve por ningún lado. ¡Verde! ¿Dónde estás? ¿Ah? Muy bien, ya te encontré. ¡Ja! ¡Intruso, no te me escaparás! ¡Hoo! ¡Aaah! ¡Ah! Grave error. Discúlpame, Dorado, te confundí por un intruso. ¡Aaah! 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 ¿Pero qué rayos te pasa en la cabeza? ¿Por qué de verdad me golpeas? ¡Aaah! ¿Y tú qué haces en mi jardín a estas horas? ¡Te confundí con un intruso! ¿Qué pensaría? ¿Intruso? ¿Yo? ¡Ni que fueron desconocidos! ¡Aah! Por un momento pensé que te robarías mi vegetación. ¡Espera! ¿Dijiste vegetación? ¡Eh! 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 ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? ¡Oh! ¡Plantas! ¡Oh! ¡Más plantas! ¡Oh! ¡El mismo panal con el cual casi me muero por culpa de las abejas! ¡Eh! 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 ¡Cálmate amigo! ¡No se te ocurra tocar el panal! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Las abejas son peligrosas! ¡Eh! ¡Pero cómo lo sabes! ¡Es que en serio! ¡Te he ido buscando desde hace ya buen rato! ¡Eh! 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 ¡En serio! ¡Ah! ¡Quería buscarte para hacer una nueva partida! ¡Pero por lo que veo! ¡Ya no necesito hacer la partida! ¡Esas plantas tan geniales! ¡Las voy a observar de por vida! ¡Uy! ¡Las puedo tocar! ¡¿Y se te ocurra?! ¡Capaz se marchitan ni bien las tocas! ¡Ah! ¡Me estás diciendo que se pueden marchitar con tan solo mi presencia! ¡Eh! ¡Mire Dorado! ¡El cuidado de las plantas es un asunto muy delicado! ¡Ay! ¡Deja de ser tan exagerado! ¡Sólo déjame tocar una! ¡Ay! ¡Tan solo un poco! ¡Ah! ¡Tarado! ¡Ya le rompiste una hoja! ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo la veo exactamente igual ¡Ay! ¡Eres un ignorante! ¡No sabes nada de plantas! ¡Oyeme! ¡Un momento! ¡No me insultes así! ¡Es por esta misma razón! ¡Que no te dejo acercarte a ellas! ¡Las agarras sin precaución! ¡Hay que hacerlo cuidadosamente! ¡Ah! Para mí se me hace que eres demasiado exagerado y un poco estúpido ¡Ok! ¡Ok! Al final te vas a dar cuenta que yo tengo razón ¡Wow! ¿Y esto qué es? ¡Ay! Por favor no se te ocurra mover esto ¡Aquí es donde prepara el agua para las plantas! ¿En serio? ¿Y por qué no agarras el agua del caño? Porque ya te he dicho ¡Las plantas requieren de un cuidado especial! Para mí que es uno de los dos ¡Pero no te acerques! ¡Repito! ¡Ay! ¡Mira dorado! Si por lo menos vas a estar aquí ¡Al menos respeta mis reglas! ¡Ay! ¡Tataré! Es que es muy exagerado lo que haces ¡Ay! ¡Mira nada más! Me dice Espérame un rato Ahorita voy por verde Y se demora una eternidad ¿Dónde estará ahora? ¡Ay! Bueno A ver Ladrillo es por acá Una olla gigante Esto tiene finta de que es un jardín Seguiré viendo ¡Yuju! Hola Tarado Digo dorado Bueno ¡Ey! ¡Otro intruso! Oye dorado ¿Por qué? Mejor no me expliques nada Vaya Al parecer Esta vez tampoco era un intruso Oye verde Creo que está de manera de decirte por qué vine acá Se supone que dorado te dijo todo ¿no? Eh... Sí Pero no me hace caso Solo habla de las plantas y las de las plantas Para mí que alguien se moría por ver mis plantas Sí Pero no ibas directo al grano Te estaba hablando de una partida que íbamos a jugar Bueno Después de todo esto He sacado una conclusión Que mejor me quedo aquí a cuidar el jardín Porque capaz Aparecen más intrusos como ustedes Aguanta un segundo ¿Me estás diciendo intruso a mí y a naranja? ¿Es en serio? ¿Para eso me haces espiar todo este tiempo dorado? Dorado tarado más bien ¿Crees acaso que yo sabía que verde Estaba obsesionado con las plantas? Bueno Ese sí es un buen punto Pero bueno Vámonos Sí, sí Y no vuelvan a fastidiar mi jardín Muy bien plantitas Ahora sí quedamos Ustedes Y yo Naturaleza Bueno, bueno Ya que trabajé mucho en el jardín Será mejor que me ponga a limpiar este lugar ¿Ah? Que curioso Está nublado Da la intención de que fuera a llover Pero bueno Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay no! ¡Mi calamina! ¡No! ¡No!